Venimos haciendo varias actividades, pasadas por los cursos, explicándoles a los estudiantes cómo funciona la universidad, invitándolos a las asambleas. La verdad es que ver que en la marcha hizo impacto. Yo en lo personal no le tenía mucha fe a la cantidad de estudiantes porque veía una universidad bastante desmovilizada. La verdad me sorprendió, me alegró muchísimo porque demostró que tener más de una cuadra de una columna estudiantil nos da esperanzas de que verdaderamente haya un movimiento estudiantil que se pueda organizar y que pueda salir adelante a defender nuestra universidad que en este momento corre tanto peligro. Reconocer que todo el trabajo que venimos haciendo compañeros de otras agrupaciones y muchos compañeros independientes viendo la situación, informándose, participando de las actividades de la asamblea y de otro tipo de actividades, las asambleas por carrera, lograr que todo eso desemboque tenga un impacto tan grande y permitirnos una esperanza, por ahí un alivio de decir bueno, hay más gente que tiene ganas de organizarse, que tiene ganas de participar y que puede salir a la calle y poner el cuerpo en esta situación tan difícil. ¿Ahora cómo van a continuar? Lo que estamos charlando en este momento en la asamblea es actividades para hacer, en principio convocar a todos los estudiantes que quieran participar, coincidan o no con la situación crítica que está pasando en la universidad, que si pueden acercar, mañana vamos a estar en la radio abierta que se organizó en conmemoración al Día del Trabajador, en la Plaza Roca a las 10 de la mañana, va a estar de 10 a 12, la idea es ir, hacer unos carteles, que los compañeros que no sepan de la situación o que por ahí están a favor de este ajuste se acerquen para debatir, para charlar, porque justamente estas discusiones enriquecen estos espacios, reconocer que esta universidad es totalmente política, que el lugar que todos tenemos en esta universidad, desde el que trabaja en la cooperativa de limpieza hasta el estudiante que está acá y el que se recibió, el graduado, el que está haciendo su posgrado, todos tenemos un lugar político en esta universidad, la idea es reivindicarlo a través de las actividades, tratar de desmitificar y de quitarle la demonización que tiene la política, porque al fin y al cabo participar de una carrera en una universidad pública es gracias a un montón de luchas y es un lugar netamente político. Soy estudiante veterinaria, bueno, quiero recalcar que soy autoconvocada, no formo parte de ninguna agrupación estudiantil, creo que es muy importante acercarnos a estas instancias para conocer a los compañeros de las otras carreras, ver en qué estado está la uni, es muy importante la discusión entre compañeros y el poder estar informados de las situaciones que tiene cada facultad y la participación de los estudiantes, porque ha salido un mensaje muy claro, como que la marcha o las cuestiones universitarias, mucha política, la universidad es política, lo que hacemos acá adentro es políticos, vamos a ser los profesionales del día de mañana y necesitamos poder discutir esta cosa y poder involucrarnos para exigir la universidad que nosotros queremos para nosotros y para la gente que viene después de nosotros, porque es muy importante recalcar que la situación de hoy no solo nos afecta a nosotros, sino a lo que viene después, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, al día de mañana quizás a nuestros hijos, entonces la participación de los estudiantes sin importar si participan o no en algún centro de estudiantes, si participan o no con alguna política partidaria, también es importante que vengan y que nos encontremos en el diálogo y que juntos podamos pensar cuál es la mejor estrategia para frenar el avance contra la educación, contra el recorte, y que no solamente nos compete el tema del recorte, sino que muchos de nosotros, hasta incluso yo, soy hija de laburantes, que todas las situaciones y todos los ajustes que está haciendo el gobierno, no solo me afectan en mi economía personal, sino en poder acceder a la educación, por suerte todavía tenemos un boleto educativo y por suerte tenemos un menú, pero hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de hacerlo, incluso venir a pagarse un alquiler, que también la ley de alquiler fue algo y se sigue discutiendo, entonces es muy importante como estudiantes mantenernos informados y poder participar de estas instancias para que después nos sintamos o señalemos a los estudiantes que sí se comprometen a venir a estos espacios en que tomen decisiones por nosotros.